¡Vamos, tía! Para amarnos aunque hay con vida Pero nuestros ojitos y el corazón Hacemos para amarnos aunque muy fuerte Pongando sentimientos dentro de mí Y aunque no nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos de corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada, son nuestros sentimientos de corazón Nacido para amarnos en que escondida Nuestra salvación mía se juntará Nacido para amarnos en que nos puede Yo no sé que ya estás dentro de mí Digo que no se vea, pero no saben nada Son nuestros sentimientos de corazón Y de lo menos que digan, ellos no saben nada Son nuestros sentimientos de corazón Nacido para amarnos en que escondidas Se llevan nuestros objetos y el corazón Nacido para amarnos en que es muy fuerte Tengo unos sentimientos dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada Son nuestros sentimientos de corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada Son nuestros sentimientos de corazón Son nuestros sentimientos de corazón